Dentro de la planeación a las cinco de la mañana del día sábado estaremos extrayendo las vacunas del Centro de Investigaciones Regionales en Mérida para poder iniciar el movimiento a los cinco puntos de redistribución de vacunas que serán Campeche, Champotón, Ciudad del Carme, Escárcega y Espujil. De este punto se disgregan hacia los 81 centros de vacunación estos paquetes que igual que en las ocasiones anteriores está integrado con vacunas, los insumos para la aplicación y brazaletes. Dentro de la distribución de vacunas están los 81 centros de vacunación donde están las brigadas Correcaminos que a las que se les entregarán los paquetes, las 17 rutas terrestres que se integraron para dar seguridad al movimiento de estas vacunas. Las brigadas, igual que en las ocasiones anteriores, están integradas por los dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, cuatro elementos de Sedena, Semar y Guardia Nacional, un enfermero, un médico y dos voluntarios. Son las 81 brigadas que atienden estos centros de vacunación. Las dosis que se van a distribuir, 12 mil 157, estas tendrán dos días para aplicarse, sábado y domingo a los maestros de nivel básico y el lunes iniciaremos la vacunación para maestros de nivel medio superior y superior. La vacunación dará inicio a las 10 de la mañana del día sábado. Adelante. Estas son las rutas, aquí está de Mérida, vamos a Campeche, Champotón, Escárcega, Ciudad del Carmen y Espujil. Y de aquí se salen hacia los 81 puntos que se establecieron. Estos, si pasamos a la siguiente, aquí son los lugares donde están establecidos esos centros de vacunación, donde están las brigadas Correcaminos. Estos puntos son, por ejemplo, aquí Calakmul, están en escuelas, en unidades médicas rurales, también en, por ejemplo, en Calquiní, está también en el Issste, en Campeche, son escuelas, también hay en el IMSS, en una de nuestras instalaciones. Aquí en Campeche son 14 puntos. Adelante, por favor. Aquí vamos viendo todas las… en Candelaria, aquí tenemos tres puntos, una escuela y dos unidades médicas rurales. En Ciudad del Carmen, aquí están las escuelas, la escuela secundaria general número 5, la escuela secundaria general número 17, la técnica número 40, el hospital regional de Mamantel, el IMSS en la Unidad Médica Familiar, el hospital general de zona, en el IMSS. Así están todos los puntos, son seis puntos ahí en Ciudad del Carmen, también en Champotón. Tenemos la siguiente, por favor. Tenemos 14 puntos entre el IMSS, Issste, unidades médicas. en Escárcega, ocho puntos, ¿qué sigue, por favor? Ocho puntos, también escuelas, dos escuelas, una instalación del IMSS, una del INSTE y cuatro unidades médicas rurales. Y palizada dos, que son la unidad de medicina familiar del IMSS y de la unidad médica regional regional de Rivera Santa Cruz. De esta manera son los 81 puntos donde se llevará la vacuna y se entregará para su inicio a las 10 de la mañana del día sábado. Y repito, será sábado y domingo en que se aplicarán estas 12 mil 157 dosis.